¿Alguna vez te has besado con alguna de tus hermanas? A ver, ¿qué entendemos por besarnos? Muy bien, muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, 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 antes de empezar el vídeo voy a haceros una propuesta Hoy quiero haceros una propuesta Vale, muchos sabéis que mi hermana tiene novio, ¿vale? Y que yo quería conocer al novio de mi hermana en directo Vale, vale, la cosa es que ya no se puede hacer Porque ya lo conozco, o sea, no lo he hecho queriendo, ¿vale? No lo he hecho queriendo Simplemente me encontré a Julia y a su novio en la calle Y me lo presentó, ¿vale? Yo no quería, pero bueno, 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 bueno Yo sé, porque yo sé Y a vosotros os gustan mucho los 24 horas esposados Y voy a proponeros algo Si queréis que haga un 24 horas esposado a mi hermana y su novio O sea, los tres esposados ¡Es tocho! Si queréis que lo haga, se lo voy a pedir dos cosas muy fáciles, ¿vale? Esto va a depender totalmente de vosotros La primera es que reventéis el vídeo a likes, obviamente Quiero que lleguemos a 100.000 likes en menos de 24 horas, ¿vale? Es mucho Pero yo creo que un 24 horas esposado a mi hermana y su novio Y lo merece Y la segunda es que todo el mundo se suscriba al canal O sea, absolutamente todo el mundo Me gustaría que hoy reventaran las suscripciones La cosa es que si este vídeo llega a 100.000 likes en menos de 24 horas Y todo el mundo se suscribe La semana que viene subiré un 24 horas esposado a mi hermana y su novio No digo más Vale, chavales Hoy después de cinco meses, ¿vale? Después de cinco meses Volvemos con un preguntas y respuestas Hacía mucho que no hacía uno yo solo, ¿vale? Así que creo que ya iba siendo hora La cosa es que os he dicho en Twitter Que me hagáis las preguntas que queráis Sin filtro, sin censura Que las iba a contestar todos Así que hoy Hoy se van a contestar Pero antes Antes tengo que deciros algo Y para ello me voy a poner mis gafas de anunciar cosas serias Porque sí, lo que voy a decir ahora es serio Como muchos ya sabéis Pronto, muy pronto Neus y yo nos vamos a casar, ¿vale? Porque sí Neus y yo nos vamos a casar este año La cosa es que una boda supone mucho dinero Y yo no sabía que una boda valía tanto dinero, ¿vale? Bueno, la cosa es que yo no sabía que una boda valía tanto dinero Y me empecé a rayar Porque la boda me estaba saliendo más cara del dinero que yo tenía Así que me empecé a rayar Si a eso le sumamos que yo no sé ahorrar Pues es un poco... ya sabes La cosa es que un amigo mío me dijo Oye, si quieres ahorrar ¿Por qué no pruebas de usar esta aplicación? Y yo pues le dije Bueno, bueno, pues vale, pues probamos La cosa es que empecé a usar esta aplicación Y empecé a ahorrar Sí, me funcionó Así que he decidido que hoy os voy a enseñar esta aplicación, ¿vale? Por si alguno quiere ahorrar o no sabe organizar su dinero Esta aplicación te va a ayudar, ¿vale? Estoy hablando de Fintonic Fintonic es una aplicación que va muy bien para organizar tu dinero Y así poder ahorrar También sirve para poder tener todas tus cuentas Tus bancos, tus seguros Todo en un mismo sitio, ¿vale? Y así lo tienes controlado Lo bueno de Fintonic y por qué sirve para ahorrar Es porque te dice Te dice en qué te gastas tu dinero O sea, literal Te dice, te has gastado esto en ropa Te has gastado esto en comida Yo flipé cuando vi el dinero que me gastaba mensualmente en comida O sea, en comer fuera Porque es un gasto innecesario Y cortando por ahí, pues empecé a ahorrar Y eso es lo bueno Que te das cuenta en qué Desfilfarras dinero Y así luego te puede permitir un capricho de verdad O sea, también va muy bien Porque Fintonic te avisa De cuándo te cobran comisiones Cuándo te vence el segundo del coche Te avisa de todo, ¿vale? Yo sé que a mucha gente le da miedo Pues meter su dinero En según qué aplicaciones y demás Pero Fintonic es 100% mirable, ¿vale? Por ejemplo Ha ganado el premio de Google A la mejor aplicación de finanzas Así que por algo será A mí personalmente me ha ido muy bien Así que si tú quieres ahorrar un poco O quieres pedirle tu dinero más controlado Y saber en qué te gastas todo Y que todo esté mucho más ordenado Te invito a que te descargues la aplicación Te dejaré el link en la descripción Y lo mejor de todo esto Es que Fintonic ha hecho un sorteo para nosotros, ¿vale? Para los soldaditos Para todo aquel que se descargue la aplicación Y ponga el código Whittler Entraré el sorteo de un portátil HP Y un televisor LG de 43 pulgadas 43 pulgadas, ¿no? Ultra HD 4K Smart TV, ¿vale? Un pantallete muy tocho La cosa será que para participar en el sorteo Lo único que tenéis que hacer es descargar la aplicación Ingresar vuestra cuenta, ¿vale? Si sois menores y no tenéis cuenta Pues le podéis recomendar esto a vuestros padres Que seguramente les irá muy bien O a vuestros hermanos mayores Así que lo único que tenéis que hacer Es poner vuestra cuenta Poner el código Whittler importantísimo Para que podáis participar en este sorteo, ¿vale? Código Whittler Y ya está, muy fácil Así que si queréis empezar a ahorrar Y poder compraros lo que queráis Descargate Fintonic en la descripción Vale, chavales Y una vez dicho lo de mi hermana Una vez dicho lo de Fintonic Empezamos con el vídeo Pero no lo vamos a grabar aquí Lo vamos a grabar en un sitio muy especial Y para ello nos vamos a teletransportar Vale, estoy nervioso Hace mucho que no nos teletransportamos No sé si saldrá Pero bueno, vamos a ello Tres, dos, uno Vale, chavales Ya estoy en el sitio especial Muchos os preguntáis que dónde estoy Pero todavía no lo voy a decir, ¿vale? Todavía no lo voy a decir Así que vamos allá Y empezamos con las preguntas Let's go Primera pregunta Mi vida barra baja Public pregunta Si te obligaran a comer una sola comida Durante toda tu vida ¿Qué sería? Vale, me gusta esta pregunta Porque otro suscriptor mío La ha contestado Y comparto opinión con él La otra persona ha dicho Yo creo que pasta Ya que la puedes hacer de varias maneras Yo también creo que pasta Porque aunque sea pasta Puedes hacerla de varias maneras Como él dice Y te parece que estás comiendo algo diferente Así que sí Comería pasta toda mi vida Que bueno De todas maneras ya lo hago Siguiente pregunta Natalia Ruiz pregunta ¿Volverás a las bromas en baños públicos? Vale Mucha gente me ha hecho esta pregunta Mucha gente quiere saber Si voy a volver a las bromas en los baños Y la respuesta es sí Pero no sé cuándo, ¿vale? No sé cuándo Porque tienen que pasar muchas cosas Y tengo que pensar muy bien Cómo hacerlo Pero bueno La cosa es que sí que van a volver Pero no sé cuándo Siguiente pregunta Andrea Prout Squad pregunta ¿No te da palo llevar los tatuajes De la ruleta de los tatuajes? Ya que son tonterías Y duran para siempre La verdad es que palo lo me da, ¿vale? A mí literalmente me gustan Porque sé que son tonterías Pero para mí significan mucho Bueno, en verdad no significan nada Pero bueno Significan mucho Porque es como que la vida que llevo ahora Es súper alocada Y esos tatuajes representan mucho Ese estilo de vida Y así cuando sea mayor Recordaré todos estos buenos momentos Que me están pasando ahora Y que tanto me molan Pero sí que es verdad Que para mucha gente es una tontería Incluso para mí es una tontería Pero sí que es verdad Que también el día de mañana Me recordará todos los buenos momentos Y todas las locuras Que estoy haciendo ahora Que para mí En eso se basa la vida En hacer locuras Piensa que el día de mañana Lo único que te va a quedar Son los recuerdos Así que al menos que sean graciosos Y así cuando alguien me insulte Le podré decir ¡Cómemela! Family Friel Paula14 pregunta ¿Crees que YouTube Ha cambiado tu vida? Sí YouTube le ha dado un giro A mi vida de 360 grados 360 grados Es una vuelta entera, ¿no? Exacto En realidad sería 180 Porque si son 360 grados YouTube le ha dado a mi vida Un giro de 180 grados ¿Vale? Literalmente Yo hace cosa de dos años casi Estaba teniendo un trabajo Totalmente diferente Estaba trabajando en una discoteca Recogiendo vasos Estaba recogiendo basura Estaba cargando camiones Y ahora estoy viviendo De lo que me gusta, ¿vale? Y sí, es verdad Se me han abierto un montón de puertas He conocido a gente maravillosa He viajado un montón Así que sí YouTube me ha cambiado La vida para bien Sí que es verdad Que YouTube no todo es rosas, ¿vale? También hay cosas malas Pero bueno Lo bueno compensa lo malo Como todas ¿Qué pasa si ahora te hago así? Y te tiro Literalmente Tendría que salir de la piscina Cogerte, dejar la cama en el suelo Bien puesta Y tirarte de cabeza La maldita piscina Vale LJcaro04 pregunta ¿Os habéis mudado a otra casa? Vale Esto no lo están preguntando Por esto, ¿vale? Por esto que estáis viendo aquí Sino por el piso En el que estamos ahora Eh... Sí La verdad es que nunca lo habíamos dicho, ¿vale? Porque no se podía decir antes Pero la casa que teníamos antes La casa La perdimos Y esto es algo serio De lo que quería hablar Que sí que es verdad Que nos cambiamos de casa, ¿vale? Pasamos de aquella casa que teníamos La grande, aquella gigante De la casa de nuestros sueños A un piso Literalmente porque hubieron Muchísimos problemas Los que seguíais el canal El día a día Lo visteis, ¿vale? Visteis que nos pasamos Como tres meses durmiendo En el comedor Porque literalmente La casa estaba en la ruina Era una ruina Debido a que la casa Estaba muy mal hecha Y estaba muy mal construida Nuestros perros Se pusieron muy enfermos, ¿vale? Muy enfermos Hasta tal punto De que casi se mueren Dos de ellos Así que lo que decidimos Es irnos de la casa, ¿vale? Tuvimos que dejar la casa Nos vimos literalmente Obligados A irnos de la casa, ¿vale? Se puede decir literalmente En YouTube Porque ahora estamos Por juicios, ¿vale? Estamos metidos en muchas cosas Pero si queréis Puedo hacer un directo, ¿vale? Puedo hacerlo en directo En otra plataforma Y hablar de esto Enseñándonos todas las cosas, ¿vale? Enseñándonos fotos De cómo estaba la casa Fotos de las condiciones En las que vivimos Fotos del informe médico De nuestros perros, ¿vale? Porque sí, literalmente Hay un informe médico Que dictamina Que nuestros perros Casi mueren Por culpa de la casa, ¿vale? Por culpa de las condiciones De la casa Por culpa de un factor de la casa Y si queréis saber Todo lo que pasó Todo lo que vimos Todo el infierno que vivimos Con todas las pruebas Todas las imágenes y todo Haré un directo No sé si mañana, ¿vale? Quizá mañana Hago un directo En el que os enseñaré todo Estad muy atentos Para que se vayan Vale, siguiente pregunta Lau 135 pregunta ¿Y la boda para cuándo? Vale, esto es algo Vale, esto es algo Que nos preguntan Muchísima gente, ¿vale? Es otra de las preguntas Que más habéis hecho Y es que la boda En principio En principio Debería ser este año, ¿vale? Si todo va bien Porque una boda No es fácil de organizar Y normalmente hay problemas Y nosotros estamos teniendo problemas Así que en principio Es este año Todavía no voy a decir el día Pero solo voy a decir Que también me lo habéis preguntado Un montón Que si todo va bien La vais a poder ver en directo No digo más No digo más No digo más ¡En directo! Como no podía ser otra manera No podría faltar el salseo Y no hay mini Dos preguntas ¿Alguna vez te has besado Con alguna de tus hermanas? A ver ¿Qué entendemos por besar? Porque dar dos besos, sí Pero dar un beso en la boca Nunca Son mis hermanas Bueno, que no son mis hermanas Pero sí son mis hermanas Pero no, nunca las he besado En plan ¿Cómo te beso a ti, Neus? ¿Sabes? Dos besos, sí Pero beso en la boca, no Beso en la boca Es cosa del pasado La nueva moda Es enamorada Vale Dunia2003 pregunta ¿Te han pillado masturbándote tus padres? ¿Cómo fue? Que yo sepa Que yo sepa No me han pillado, ¿vale? Que yo sepa Nunca me ha pillado nadie Pero que me haya pillado o no Eso ya es cosa suya Así que lo que voy a hacer ahora Es llamar a mi padre Para preguntárselo Voy a llamar a mi padre Para preguntárselo si me ha pillado ¿Te estás mirando? Dios, déjame Que voy a preguntar Ya tengo curiosidad Vale Vamos a preguntarle a mi padre Si me ha pillado masturbándome ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo fue? Mi padre no me lo hagan Sí Hola, papá Una pregunta ¿Me has pillado masturbándome alguna vez? Pues... No Vale No Vale, pues muchas gracias, papá Chao Vale Y ahora voy a llamar a mi madre Para ver si mi madre Sí que me ha pillado masturbándome No sé si me lo cogerá Porque en teoría debe estar trabajando Pero bueno Vamos a probar Hola Hola, mamá Una pregunta rara Eh... ¿Tú me has pillado masturbándome alguna vez? Si me has pillado masturbándome alguna vez ¿Y cómo fue? No ¿No? No Vale Pues nada, pues nada Pues ya está Chao Vale Ni mi padre ni mi madre me han pillado nunca masturbándome Así que se podría decir que soy un ninja de la masturbación Siguiente pregunta Karina García pregunta ¿Tienes pensado invitar a un par de suscriptores a la boda o algo por el estilo? La verdad es que ya lo he dicho antes que el tema de la boda es algo muy complicado, ¿vale? Pero bueno El primer paso que estoy intentando hacer es que todos la podáis ver en directo Que absolutamente todo el mundo la puede ver en directo Y sí, a mí me gustaría que un par de suscriptores pudieran venir Pero todavía no es seguro, ¿vale? Pero lo voy a intentar al 100% Y nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el preguntas y respuestas de hoy Espero que os haya gustado Y espero que os haya servido para conocerme un poquito mejor Y saber un poquito más de mí Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle like y compartir Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Ah, chavales Que se me olvidaba Si queréis ver Qué es todo esto De quién es esa piscina Y qué hay aquí dentro Pues nada Reventad el botón de likes ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!